Así que quieres saber cómo va a ser el 2019, qué cachondo, y yo... Anda, mírate este vídeo y cuando acabe te lo explico. Este año harás nuevas amistades. Conocerás gente que habla como tú. Que aunque no lo parezca, siente como tú. No tengas miedo y ábreles tu corazón. Este año tu destino lo eliges tú. Habla con tus dispositivos. Hola, Aura. Realiza grabaciones en cualquiera de ellos. Y encuentra fácilmente tus contenidos favoritos. Abre bien los ojos a la ultra alta definición. Y personaliza cada usuario de tu hogar, controlando el acceso infantil. Bueno, pues ya lo has visto. Vas a tener un año muy completito. Elige carta. Llega 2019. Abre bien los ojos a la luz. ¡Pues a la luz! ¡Pues a la luz! ¡Pues a la luz! Gracias.